¡Hola! Bienvenidos a Cosas de Casa. ¿Cómo estáis, mi querida familia? Bienvenidos un día más. Hoy vengo con una comprita, como habéis visto, es también del Lidl. Me encantó la semana pasada, así que esta he querido repetir. Ya sabéis que ahí tenéis un montón de ofertas todas las semanas, va por días, etc. Además, si tenéis cupones, tendréis bastantes descuentos, al igual que promociones que van sacando. En esta ocasión había la promoción de comprar mucha fruta y verdura, entonces tenéis ahí como una especie de termómetro que te va subiendo la cantidad que vas gastando en esa fruta y verdura para luego darte unos descuentos o unos regalos. Yo la he comprado y se ha acumulado y entonces en la próxima compra tengo de regalo un kilo de manzanas rojas o un kilo de tomates a elegir. Bueno, el total de la compra de esta semana ha sido de 125 euros con 20. Bueno, en esta compra me ha subido un poco más porque os voy a enseñar luego una cosita que hemos comprado. Es una parrilla eléctrica profesional, está genial. Ahora la vais a ver también. Se ha costado 44 euros, pero ya veréis que he comprado tan grandecita a pesar de haber hecho ese gasto que la que teníamos anterior estaba ya un poquito viejita y ya estaba un poco fallando por muchos sitios. Entonces, bueno, pues teníamos que cambiar. También hemos aprovechado esta gran oferta porque la verdad es que es impresionante. Bueno, luego también os la voy a enseñar. Ahora comienzo por lo fresco y lo congelado para ir guardándolo, como siempre. Vale, pues aquí tengo un paquetito de brócoli que ya sabéis que a mí me gusta muchísimo. Yo lo uso mucho para distintas cenas. Entonces, hago un montón de platos con él. No sé, es un sabor que a mí me gusta mucho. Es una verdura muy saludable. Y en forma de congelado se aprovecha entero porque ya viene todo el ramillete. Ya sabéis que lo suelo comprar por eso. Vale 1,19€, viene un kilo. Yo lo suelo hacer también, me gusta mezclarlo con pasta. Incluso, por ejemplo, os doy una idea, ¿vale? Picáis ajito y cebolla, lo pocháis muy, muy, muy bien. Cocéis la pasta, el brócoli, lo mezcláis todo y está riquísimo. A mí me encanta. Podéis hacerlo, es que hay un montón de recetas con él. Pero para cenar, sienta súper bien. A mí me encanta por eso. Vale, vamos a continuar. Por aquí hemos cogido unos filetes de lomo. Un paquete así, como veis, familiar. Me ha costado 4,71€ y he pesado 814 gramos. Me encantó la semana pasada. Es un corte muy, muy finito. O sea, en la plancha con vuelta y vuelta os vale. Pero ya está, hoy les voy a hacer tipo escalopines. Así acompañados de unos pimentitos, etc. Entonces está genial. Después, por otro lado, he cogido costilla salada que nada que ver y curada. Vamos, ¿veis? Aquí está. Tira de costilla salada. Al desalarla y ponerla, por ejemplo, en un cocido, el sabor de esta costilla no tiene nada que ver con ninguna otra, la verdad. Ni fresca, ni adobada, nada. Es puro sabor, está riquísima. Y os lo aconsejo siempre, si sois personas que a lo mejor no sabéis comprar este tipo de comida de alimentos salados, que lo hagáis. Porque tenéis distintas partes del cerdo para hacerla. 3,78 porque pesaba 5,41. Está 6,99. Bueno, más cositas. Por aquí hemos cogido otros dos paquetes también de salchichas tipo Frankfurt, pero de queso. Si os gusta este tipo de salchichas, os aconsejo las del Lidl. Riquísimas. Tienen sabor, que textura, o sea, impresionante. Nada que ver, a pesar de que en cualquier supermercado podéis tener este tipo de salchichas. De verdad que os aconsejo estas porque están muy buenas. 1,49. Ha costado. Después, repito, con el queso goda. Vale 2,19 y pesa 400 gramos. Está muy bien. Como veis, vienen lonchas bastante hermosas, gorditas un poco. Y en tamaño grande. Entonces, hunde bastante. También ajo troceado. He cogido otro par de paquetitos también para tener en el congelador. 95 cíntimos cada uno. Por otro lado, también hemos cogido los LK6 también. Repetimos esta semana. Los de fresa. 1,79 y vienen en 12. Eso es. De sabor de fresa. Vale, por aquí mejillones. Estaban también en oferta esta semana. Ya sabéis que yo cuando voy al Lidl y hay este tipo de mejillones, los compro. Me encantan. Es mejillón vivo y limpio. Vale. Entonces, están basados al vacío, como estáis viendo. Viene con su propio jugo. Y en el momento que lo abráis, ya tenéis que cocinarlo. Pero os aguanta un poquito más en el frigo. ¿Vale? Aquí viene que se puede hacer el vapor, incluso el microondas. Os voy a decir exactamente los días de caducidad que tiene. Pues mirad, a mí me va a aguantar todavía otros 6 días en el frigorífico. Pero por eso, porque viene a envasar vacío y vivo. Aquí lo estáis viendo. Es mejillón gallego y está muy rico. Vale, pues vamos a ver más cositas. Bueno, y con mi cabellita se me olvidó enseñaros que también había cogido las hamburguesas. Las habéis visto en el anterior clip de vídeo. Valen 3,29. Esta vez están un poquito más caras que la semana pasada. Porque ya sabéis que depende. Pues días van moviendo las sujetas. Vale, pues vienen 6. Son de vacuno y cerdo. Y el precio de los mejillones era 1,89€. Ahora sí. Podemos continuar. Por aquí he cogido una bolsita de manzanas que pesaba un kilo. Entonces, bueno, pues vienen 6. Son estas. Tienen un buen tamaño, como estáis viendo. Y bueno, pues tienen muy buena pinta. Valía 99 céntimos. Y mirad, es lo que os decía. ¿Veis? Ahorra más de 10 euros con el vitaminómetro. ¿Vale? Entonces ahí os va midiendo la cantidad de gasto que estáis haciendo para haceros esos descuentos. Después, hemos cogido una mallita de mandarinas. Estas estaban a 1,15€. Y también venía un kilo. ¿Vale? Pone que son nacionales. Entonces, bueno, pues tienen buena pinta. Y a mí es que ya sabéis que todo lo que tenga que ver con vitamina C me encanta. Vale, pues una cosita más. Después también hemos cogido la lechuga ceber que estaba en oferta hoy. Solo 49 céntimos. Fijaos. Así que bueno, pues yo para esta tengo como mínimo para tres ensaladas. Y luego aparte, pues para hacer también bocatas o cositas así. Repito, con el preparado de verduras también, como veis, qué buena pinta tiene con sus verduritas. Os repito, por si acaso no lo sabíais, es zanahoria, nabo, chirivía, puerros y apio. Lo que viene, ¿veis? Y lo mismo, para hacer un fundito, un caldo, unas sopitas, etc. Podéis añadir también si queréis carne. Entonces tendréis ahí un caldo un poquito más potente. O usarlo para cualquier arroz, etc. Después, hemos cogido bananas. 2,128kg. Estaban a 69 céntimos el kilo. ¿Vale? Entonces nos han salido por 1,47. También, tomate canario. Viene una malla de kilo y medio. En la anterior compra, si os dais cuenta, venía un kilo. Pues en esta viene un kilo y medio. Y cuesta 1,95. El tomate canario también está bastante bien. En esta ocasión viene un poquito más pequeñito. Pero bueno, para hacer también ensaladitas o bocadillos, viene fenomenal. Porque yo lo corto en rodajitas finas, por ejemplo, para los sándwiches. Y creas que no, también estás metiendo esa fruta a cualquier bocadillo también, ¿verdad? Vale, pues vamos a seguir viendo más cocinas. Bueno, y por aquí os voy a enseñar las siguientes cositas. He comprado 4 baguettes que están muy ricas. Ya sabéis que a mí me gustan mucho estas del Lidl. Valen 35 céntimos. Y bueno, pues quiero 2 para comer. Y luego las otras 2 para bocadillos. Entonces yo lo que hago es para los almuerzos, ¿vale? Entonces lo que hago es partir al medio. Partir al medio. Saco 4 bocadillos. Los relleno con un montón de variedades así. Para toda la semana hago como 4 bocadillos, sí, por persona. Entonces lo relleno con jamón york, queso, chorizo, lo que vaya teniendo así de embutidos en casa, por ejemplo. Y congelo. Lo envuelvo con la servilleta, con su papel albal, todo preparadito para que sea descongelar y comer. Entonces sale muy bien. Porque como os digo son 4 bocadillos de una barra que vale 35 céntimos y está muy rico este pan. Y las otras 2 barritas pues van a ser para comer. Ahora, vale, pues vamos a ver todo lo que tengo aquí debajo que si no no os lo podía enseñar. Tengo por aquí los huevos que ya sabes que uso del de la talla M. Valen 1,39€. Están muy buenos estos también. Después hemos cogido nata para cocinar porque la semana pasada cogí un paquete doble de bacon que está muy bueno. Entonces lo que he hecho ha sido coger nata para cocina para hacer pasta con ese bacon. Está riquísimo ese plato. Es muy típico, ya lo sabéis. Pero bueno, si queréis la receta yo os la hago encantada. Porque sí que me gusta potenciar más ese sabor, ¿vale? Lo que hago no es una carbonara al uso porque si no, no lleva nata. Pero... Queda súper rica. Y aparte si la hacemos con pasta fresca en vez de con... Pues queda mucho más rica, es verdad. Vale, entonces bueno, también lo que me gusta hacer para potenciar ese sabor es pochar una o dos cebollas. Mucho, mucho, mucho reducirlas. Que ni se vean, pero que aporte todo ese sabor. Entonces queda todo mucho más jugoso, la salsa mucho más rica. Y bueno, pues a nosotros nos gusta mucho. Pero como os digo, si queréis os lo grabo porque no la tengo en el canal. Bueno, ya que he hablado, pues saludo. Muchísimas gracias a todas las personas que preguntéis por mí. Me lo enseñan paro, yo contesto. Os doy saludos y os agradezco un montón que os acordéis de nosotros. Y nada, oye, que yo estoy por aquí, pero estoy detrás normalmente. No me gusta a mí salir aquí. Un día de estos se me pasa la vergüenza y ya salgo. No pasa más. Sí, hombre, claro que sí. Salimos los dos y te presento. Un día de estos. A ver si estas navidades... ¿Te animas? Qué bien. A ver, a ver, a ver. No estoy prometiendo nada. Pero ha salido de ti, no de mí. No estoy prometiendo nada. No prometo nada. Bueno, bueno, pues gracias a todas formas por saludar y... Enseñaría en la teletienda de luego, pero tampoco va a ser el caso. Claro, la parrilla. Que no voy a enseñar. Ha sido un caprichazo, ¿verdad? De Angelito, que le encanta cocinar así en la parrilla y... Teníamos una que nos regalaron mis padres, pero que se ha quedado... Se estaba hecha una... Estaba pochísima. Estaba atrás de cogerle y es una caña. Es un montón. Está enamoradísimo. Ahora, cuando os enseñemos, va a tardar en abrir la caja. Nada, un segundo. Bueno, vamos a seguir enseñando nuestra comprita. Bueno, porque ya se me ha olvidado también deciros el precio. Hoy tengo la cabeza que no la tengo, ¿eh? Pero bueno, eso, nata para cocinar, 99 céntimos. Viene medio litro, ¿de acuerdo? Entonces es una buena cantidad para hacer un buen plato de pasta. ¿Qué más cositas? Por aquí, puré. No había cogido nunca este del Lidl, que he querido cogerlo para probarlo. ¿Veis? Vienen cuatro sobres, medio kilo. Creo que viene la misma cantidad que el Mercadona. Ya os contaré qué tal. Y sí, cuatro paquetes. Vienen 16 raciones. Perfecto. Vale, pues este puré cuesta 1,19€. Vale, más cositas. Atún en aceite de girasol. Hay dos marcas, ¿vale? Valen exactamente lo mismo. No sé qué diferencia habrá. Siempre cojo del Lidl sin problema al atún. Pero esta vez ya me bloqueé un poquito. Porque digo, jodín, no me acuerdo ya la que había probado y cuál era la cual. Pero bueno, he cogido esta. Y el próximo día voy a coger la otra a ver con cuál me puedo quedar. Vale, 1,49€. Está muy bien de precio para ser tres latas. Yo creo que de los supermercados que he comprado atún es ahora mismo el más económico. Bueno, por aquí tengo pimentón dulce. Este está a 47 céntimos. No es el especial que me gusta a mí porque es un poquito naranja. Pero para salir del paso que me hacía falta y, bueno, cuisiendo fin de semana, pues hemos querido coger más cositas. A ver, tomate frito. Paquete de 3, 85 céntimos. También bastante más económico que en el Mercadona. Y también está bastante correcto. Después, mostaza de Dijon. Es que me encanta. Es que me gusta muchísimo. ¿Veis? Es esta, la original. Está muy rica con carne, ¿vale? O incluso mezclada con el Liori en una ensalada. También está muy bueno. Esta vale 85 céntimos. Después, unos tallarines. Medio kilo. Estos están a 54 céntimos. Y después, los espaguetes a 89 céntimos el kilo. Perejil hemos cogido picado 37 céntimos. Este de aquí. También hemos repetido el mollete. Aquí está. Que compramos el otro día para las hamburguesas. Porque nos ha encantado. Mirad, mis peques y mi marido comieron las hamburguesas. Y yo, el mío, lo que hice fue lo siguiente. A ver, que me quiero acordar. ¿Vale? Puse aguacate. Puse aguacate en lomo. Bueno, atún. Lo hice así muy... Bueno, os voy a intentar dejar por aquí la imagen. Aunque también la intentaré subir a Instagram. Para que veáis qué rico puede quedar una hamburguesa sin llevar, por ejemplo, carne. Hacera vegetal y muy gordita. También por aquí tengo unos macarrones. También de un kilo, 89 céntimos. Y por aquí, Angelito ha querido coger esta cereza. Que le ha parecido que tiene muy buena pinta. 75% fruta. Y de cereza, así. Es oscurita, así. Vale, estos son 250 gramos. Y es más pequeñito, ¿vale? Que un bote de mermelada normal. Y cuesta 1,29. Bueno, pues ya nos contarás qué te parece. Es que tiene muy buena pinta. Tiene buena pinta, ¿verdad? Casi no se te va a ir, yo creo. Porque estás un pelín lejos. Y a lo mejor no se te va... No, no, pero se tiene muy buena pinta. Sí. Ya os diremos también qué nos ha parecido. Vale, pues haciendo una revisión así no se me olvida nada. Vamos a ver más cositas. Bueno, pues por aquí os voy a enseñar un poquito variadito. Como estáis viendo. Por aquí tengo una caja de 6 litros de leche. Que están a 62 céntimos. Ha costado 3,72. Por aquí un pack de 4 refrescos de naranja a 61 céntimos. Ha costado 2,44. Después unos rollitos de cocina. Estos han salido un poquito más caros. Al ver cómo eran seguramente me lo pareció. Lo cogió Angelito. Y efectivamente 2,09 euros. Lo que pasa que vienen 4 y con 3 hojitas. Y con colorcitos, como veis. Vale, yo estaba acostumbrada al triple, ya sabéis, de Mercadona que es doble. Y es un poquito más económico. Pero bueno, yo creo que puede ser bastante absorbente por esas tres capas. ¿Qué más? Sortito de galletas. Como me visteis en el anterior compra, pues esta vez hemos cogido dos paquetes. 1,39 euros. Y viene medio kilo. Están muy ricas. Son tipo pastas de, como, no de té, pero bueno, así, como de café. Y mezclas de chocolates también, como estáis viendo ahí. Y la verdad que os la recomiendo muchísimo. Después hemos cogido un kilo de café. 4,69. Son de estos que vienen dos paquetes dobles, de medio kilo cada uno. Ahí está. Muy rico, muy recomendable. Si no lo habéis probado, el café intenso del Mercadona, o del Mercadona del Lidl, está muy rico. Es de los que más nos gusta, junto con el de Carrefour. Por aquí, también hemos comprado esta, la crema de choco. 2,39 de 13% de avellana. Se nota un montón ese toquecito que nos gusta muchísimo. Después, hemos cogido dos velas. Por aquí, el año pasado también cogí y este año, pues ya también he aprovechado. Las hay en tamaño grande. El vaso es muy gordote y viene en la mitad de la vela. No está mal, vale 1,99. Pero yo, para mí, es mucho más práctico y como más decorativo en casa, por lo menos para mí, de ese tamaño. Bueno, pues he cogido esta, que es como grisecito. ¿Veis? Es un color como topo subido. Y luego este, que es como blanco, con crema. Y viene con las estrellitas y brillo y brillo. Todavía tengo una del año pasado, porque me daba pena estrenar al final y la tengo de decoración. Y este año, pues seguramente lo vayan en una bandejita o en una cocina así para decorar, como veis. Entonces, quiero ver si pone... Mira, este es el aroma de vainilla, la que es blanquita. Y la otra es el aroma de almendras tostadas. ¡Uh! Pues sí, 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 sí. Tal y como, huele muchísimo. Me encanta. Pues mira, no lo había olido, lo he cogido por los colores y me ha encantado. Y este de vainilla, pues huele muchísimo a vainilla. Pues os la recomiendo, 99 centímetros cada uno. Vale. Esta vez hemos cogido también cacao, pero el soluble a 2,29. El soluble, perdón, el instantáneo. ¿Veis? Así que viene con este botecito de siempre. Más cocinas. El desodorante de un angelito, aquí. Hemos querido probar este, que es de Sport. Le había... A ver, que me acuerde. Lo había en otros dos olores. Los otros dos eran en un botecito negro, ¿vale? Este cuesta 1,59 y los otros también. No recuerdo ahora cuáles eran los olores. Fíjate eso que les he tenido en la mano. Vale, pues vamos a probar y también nos diremos. Estaba justo al lado de los otros, de los de marca. De los de Axe. Entonces, bueno, pues a ver qué tal. Ya os diremos. 48 horas. Extra dry. Extra seco. Perfecto. Después otra botellita de girasol, de aceite de girasol, 1,45. Después también hemos cogido este. Aquí está. El champú. Huele muy, muy bien. Y repito, porque me ha encantado. Aparte del olor que deja en el pelo, me gusta muchísimo la suavidad también. Y no sé, la sensación de que te envuelve el pelo de espumita. Eso me encanta. Porque como que te estás frotando y lavando más y si te envuelves con esa espuma que huele bien, que te lo deja suavecito. A mí me encanta. Y además, muy económico. Cuesta 1,15€. Viene con provitamina y en esta ocasión lo he cogido de color y brillo. Tenéis reparadores, tenéis demás colores que te identifican cada uno para lo que es. Pero bueno, que merece muchísimo la pena. Os digo que pesa 300 ml. Entonces, como me gusta tanto, he querido repetir. Más cositas. Dos latitas de caramelos. Aquí está. Hemos cogido este de lanaja, multivitamina. Y pone que tiene vitamina A, C y E. Y después, estos de cereza. Hay de muchos sabores también. Pero es que vienen los caramelos grandecitos. Son 200 gramos. Están muy buenos. Y luego, estas latas las podéis usar para lo que queráis. Por ejemplo, si sois scraperas para guardar cositas pequeñas en ellos. Podéis usarlo, yo qué sé. Pues, mil opciones. O para vosotros los chicos, para guardar tornillos. Por ejemplo. O turquitas o cositas así que tengáis herramientas. Viene súper bien este tipo de latas. 99 céntimos cada una. Y por último, 75 céntimos el colgate para peques. Aquí está. Este es el de menta suave. Protección anticarias. Genial. Vale, pues hasta aquí ha sido lo que es la compra. Vamos a enseñaros ahora la parrilla. Pues aquí está la joyita como estáis viendo. Hay varias cosas que nos han gustado de ella. Os lo vamos a decir ahora. Que no teníamos con la anterior. Y bueno, pues la calidad se nota, como os decía antes, profesional. Es bastante resistente. Ahora la vamos a abrir. Es parrilla 3 en 1. Entonces es ideal para asar, tostar y gratinar. Os la quiero enseñar por si acaso os queréis hacer con ella y tenéis dudas. ¿Vale? Porque yo sé que hay personas que les gusta mucho este tipo de parrillas y a lo mejor nos animan a dar el paso por comprarla. Y que en algún comentario además te han puesto cómo sacaban las rayitas a lo que pusiste. Sí, sí. Hace tiempo que saqué unas tostadas y quedaron las rayitas muy bonitas, la verdad. Sí, fue, creo recordar. Fíjate, te lo voy a decir hasta quién fue. Fue María José. Una seguidora del canal. Fíjate si me acuerdo. Para que veáis que me acuerdo yo de los comentarios. Para que veáis, ¿eh? Y os puedo decir que hay muchos, muchos, muchos. Entonces, bueno, pues eso. Tiene 2000 vates de potencia que está muy bien, es 3 en 1. Esto no lo sabíamos, incluir 10 recetas. Vale, entonces vamos a abrirla. Yo creo porque así la podéis ver bastante mejor. Esto es como cuando vienen los reyes magos. Sí, corriendo. Hazlo tú. Venga, que estáis haciendo mitad de la mano. No. ¿Ves? Esto es lo que tiene no tener uñas, ¿vale? ¿Te ayudo? No. Alpirándose tela yo, ¿eh? Que no quiero. Ya está. Abierta. Aquí tenemos el manual. Estamos haciendo un unboxing, ¿vale? Sí. Tal y como vamos a hacer una cosa. Vamos a sacarla y seguimos enseñándola. Vale. Y esta es. Fijaos que pasada es de metal muy resistente, como os decía. Aquí tenemos varios niveles, además, en el que viene abierto, cerrado. Y luego la distancia que queremos dar si lo que queremos hacer es gratinar, ¿vale? Porque la parte de arriba se queda balanceada. Entonces lo que conseguimos es dar altura, que no toque los alimentos y que pueda gratinar, ¿vale? Otra cosita que nos encantó, pero muchísimo. A ver, si no lo quiero tirar. ¿Dónde era el botón? Fijaos. Dando a este botón, cae, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene es que esto lo podemos limpiar. A mí lo que no me gustaba de la anterior parrilla era eso, que tenías que estar frotando con mucho cuidado de no mojar el cable, etc. Entonces, de esta manera, se sacan perfectamente las planchas para que podamos limpiarlas. Es un plus. Además, pesa un montón, ¿eh? Pesa una barbara. También se abre en 180 grados. Que todavía no sabemos. Sí, imagino que sea bajando de aquí ya totalmente abierta, ¿no? No. No. Esto imagino que sea lo que basule. Sí, tiene un botón. Bajan ahora. Justo, ahí está. ¿Veis? Entonces, si sois muchas personas, lo que podéis hacer es coger. Y, por ejemplo, si vais a hacer unos langostines a la plancha, o un chuletero a la plancha, o unas chuletas, o unas verduritas a la parrilla. Ponéis los espárragos, los champiñones, etc. Entonces, tenéis muchísima, muchísima capacidad para poder ponerlo a la vez. Entonces, al ser parrilla, lo bueno que tiene, a diferencia de una plancha, por ejemplo, de este tipo, es que el aceite se va a quedar entre las rendijas, va a ir escurriendo, entonces los alimentos ya no tienen ese aceite. Y tenemos aquí el vertedor, que pilla debajo con la bandeja, para no dejar grasa. Eso es. Debajo de aquí hay una bandejita que se saca, que todo esto es lo que va a recoger la grasa. Si os dais cuenta, ya viene con un poquito de desviación hacia adentro. Esto hace lo mismo que la de la teletín de que anuncian, pero de verdad. A ver, mi comparación. Vale, tiene más cositas, lo que pasa que, bueno, pues iremos investigando. Bueno, aquí viene con las tapitas, fijaos, aquí viene también. Pesa, ¿eh? Sí, sí, pesa, o sea, no es fácil de mover. ¿Veis? El plato, donde se deposita toda la grasa. Entonces, genial, porque le tienes que estar colocándolo de lado de una manera, ni nada, o sea, está en su interior, así que fenomenal. Bueno, lo tienes en posición 2 y se ve perfectamente que estaba de lado, ¿vale? Esto se mueve, lo he desencajado de aquí, es que desencaja de ahí, cariño, está bien. Desencaja de ahí, está bien hecho. Vale. Sí, y depende de la altura que lo pongas, pues te queda más alta, ¿veis? Más alta o no. La giramos o la dejamos a la altura que queremos. Eso es, entonces aquí cabe perfectamente los alimentos que vayamos a querer poner y no toca la barrilla por si solo queréis gratinar. Bueno, ahí es un inventito, tiene un montón más de opciones y tal que iremos, mira, aquí también viene esto que no sé para qué es. No sabemos para qué es. Ahora tenemos que investigarlo bien, pero bueno, más o menos lo que quería yo es que vieran por si tienen alguna duda de querer comprarla o no. Eso, que es bastante resistente, que tienes muchas posibilidades con ellas para hacer un montón de platos muy saludables y bueno, pues... Tienes regulador de temperatura y aquí me imagino que la verde es cuando está calentando, la roja cuando está calentando y la verde cuando está lista, ¿vale? Eso es. Como todo. Abajo también tiene el otro botón para abajo, quitar la parrilla de abajo. Perfecto. Vale, pues eso, si tenéis cualquier duda que sea, me lo decís, que nosotros como vamos a estar bicheando y probando, pues os podremos dar más consejos. Y hasta aquí, bueno, y viene esta la rasquita también para pasar, me imagino que alguna cosita para limpiar entre las... Vale. Y las recetrinas y el libro, bueno, pues ahora lo echamos un vistacito. Vale, pues nos despedimos ya, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este ratito de compañía conmigo, estas compritas, si os he podido ayudar o dar alguna idea, pues ya sabéis que yo encantada. Si sois nuevos, si os ha gustado quedaros, regaladme un like, os espero en comentarios para cualquier cocina y nos vemos muy prontito con otro vídeo. Venga, pues muchísimas gracias por vuestro cariño y nos vemos muy pronto. Adiós, un besito muy grande. Gracias.